Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy ayudaremos de nuevo al gatito todo en Amonas. Tendrá que ser el mayor impostor de la historia de Amonas, un verdadero asesino sanguinario. ¡Oh! ¡Ese Sonic se ve estupendo! ¡Es genial, me encanta! ¡Y además tiene un buen cuchillo para asesinar! ¡Os voy a asesinar a todos! ¡No quedarás en un Sonic vivo! ¡Ah! ¡Qué pedazo de machete llevo! ¡Con esto acabaré con todos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Soy impostor, soy impostor! ¡Ay, cómo te pille! ¡Ay, cómo te pille! ¡Por la espalda te voy a descuantizar en pedazos! ¡No quedará nada de ti! ¡Serás peor que ya no hay de ti pa' dos! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡No ha descuantizado! ¡Pero que no me ha visto nadie! ¡Sí, me ha visto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No creo que me ha visto las ganas! ¡Tenemos que mentir, chicos! ¡Lo he descuantizado yo! ¡Pero tengo que mentir! ¡Le he roto los cuellos pedazos! ¡Pero tenemos que hacernos pasar! ¡Porque somos unos mentirosos y que no hemos hecho nada, chicos! ¡Tendremos que culpar a otro! ¡Espero que no me bote, por favor! ¡No te bates! 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 ¡Impostor! ¡No me ha visto! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡No podemos actuar tan rápido! ¡Tenemos que hacer las matanzas que sean de una manera escalonada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el grupo! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¿Para dónde vais? ¡A ver si pillo uno en solitario! ¡Tengo el cuchillo ya preparado! ¡Lo voy a descuantizar! ¡Vamos! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡Venid aquí! ¡Que está el gatito! ¡Todo para asesinaros a todos! ¿Pero dónde están? ¡Necesito encontrar a uno! ¡Pero por qué toca la emergencia! ¡Si no he matado a nadie! ¡Que no he matado a nadie aún! ¡Sólo quedan tres, chicos! ¡Sólo quedan tres! ¡Voy a seguir vivo! ¡Voy a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a votar a la futbolita! ¡Vamos a chayos de la tarde! ¡Ese caidor! ¡Puta! ¡Ese caidor! ¡Fuera! 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 ¡No eres asqueroso! ¡Fuera de la nave! ¡Oh no! ¡Me ha contado! ¡Me ha contado! ¡Cuidado! ¡Tiro a la violeta! ¡Sigo la nave! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡No! ¡Me ha ganado otra partida! ¡Dios mío! ¡Soy el mejor impostor de la historia de modas! ¡Pero no ha quedado suficiente! ¡Tengo ganas de más! ¡Quiero volver a ser un impostor! ¡Tengo ganas de sangre, chicos! ¡Yo he ganado una partida, pero voy a por más! ¡Quiero ser el dios! ¡El dios supremo de modas! ¡Vamos a ver cómo actuamos en este nuevo mapa de Sonic! ¡Hay que ser muy cautelosos para matar, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Están allí! ¡Ay, ay! ¡Acajada el cuello! ¡No me ha cuantito de un pedazo! ¡Ay, mejor que yo! ¡Que el destrumpadero! ¡Sus mejores años les pierdes! ¡Mi cuchillo lleva un poco de sangre! ¡Tenemos que limpiar la sangre en el cuchillo, chicos! ¡No me han visto! ¡No me han visto! ¡Me han salvado! ¡Hay que tener cuidado, chicos! ¡Hay gente muy impostora! ¡Hay que poder hacernos mucho daño! ¡Dios mío! ¡Alguien ha reportado y ha tocado el botón de emergencia! ¡Creo que me vas a botar y ya te voy! ¡Sí! ¡No me han visto! ¡Ahí te mentir! ¡Mienten todos! ¡Mienten! ¡Échale a la full! ¡Échale a la full de la leve! ¡Es la impostora! ¡Es una impostora, normal! ¡Que te quieren chica de la leve! ¡No soy yo! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!